hola y muy buenas amigos bienvenidos una vez más a vuestro canal de pesca y naturaleza mazuelas fly fishing en esta ocasión como veis estamos delante del torno de montaje y vamos a hacer una imitación que no viene siendo muy común vale no viene siendo muy común en tanto en este canal como las redes vale como en internet vamos a realizar una imitación de un escarabajo vale un escarabajito para que el compañero meseta natural intente sacar unas truchas con él es el nuevo reto que hemos creado y él nos lo ha aceptado vamos a ver qué tal se le da la pesca con terrestres yo voy a montar una imitación de escarabajo que yo hago no reparo en detalles pero si es efectiva vale mientras la monto vamos hablando anzuelo del número 12 colocado en el torno le montaré también alguno en tamaños más pequeños del 16 y vamos al lío será de montaje color negro y vamos a comenzar sujetando en él en el anzuelo una tira de foam negro vale la tira de foam negra mientras la fijamos pues deciros que esta imitación es conocida como el bicho y yo lo incorpore a mis montajes pues hace ya tres años aproximadamente tres cuatro años lo empecé a utilizar un poco más de forma natural por mis zonas porque tuve la fortuna de formar parte de un campeonato al que pude asistir del club deportivo rodeo en riviera de piquín vale donde me trataron fenomenal hay que decirlo y bueno pues dije me cago en la leche si esto funciona aquí porque no puede funcionar por mi zona y la verdad es que es una imitación que suele mover peces grandes vale estoy dando un poco de ciano para fijar él el el foam vale para que no se me desplace y se mueve y demás entonces como os decía es una imitación que mueve peces majos no quiere decir que los pequeños no lo cojan pero sí que es verdad que mueve peces majos y se lo voy a trasladar a meseta ya que le he visto que le gusta hacer un poco el jabalí pesca zonas de ríos bastante marañadas y es ahí donde más partido podemos sacar a esta imitación hay muchas imitaciones muchas son realistas etcétera etcétera yo como siempre me dedico a pescar truchas y puede que no sea el más bonito pero funciona en el río mirad una vez que he metido hay un poco de ciano para fijar vamos a coger un poquito de dubin vale es dubin sintético de color pavo real vale cualquier dubin no no necesita que sea que sea una marca concreto un dubin cualquiera en pavo real en color negro nos va a valer para hacer el cuerpo de este escarabajo vale mirad damos unas vueltas aquí para formar el cuerpo sí que nos costará un poquito hacer el cuerpo vale sí que lleva carga de material al final lo que trato de imitar con esto es un uno de estos escarabajitos que se cae de las ramas o bien sea por el viento porque él mismo cae al agua y una trucha oportunista lo lo decide tomar vale muchas veces con estas imitaciones los peces no están cebados pero los comen así que importante chicos llevar alguno en la caja al principio igual puede ser un poco reacio pero funcionan bueno ya veis que hemos creado aquí una bolita para hacer el cuerpo y ahora lo que vamos a hacer es abatir el fuan yo le meto un fuan bastante gordito porque pues porque me va a ayudar mucho en la flotación de este escarabajo se nota mucho y os lo digo mirad hago más o menos el cuerpo hasta la mitad del anzuelo vale ahí hago lo que es el cuerpo del escarabajo y ahora llegados a este punto le voy a colocar un indicador vale un indicador para verle porque estos escarabajos se placan mucho al agua al ser negros cuesta un poco verles entonces le voy a colocar un indicador que es un trozo de fuan de color rojo que he precortado ya con la entelación y lo voy a colocar aquí y con la propia seda de montaje lo pillo aquí con unas vueltas y ahí le tengo colocado ahora lo que voy a hacer es darle un poquito de ciano vale para que no se me se me ande moviendo y todas esas cosas para dejarle fijo doy un poco de ciano aquí en el hilo y nada con unas vueltas que le dé aquí en cuanto se que quedará perfecto bien una vez le colocado lo que voy a hacer es cortarle porque no me interesa que el indicador sea tan largo quiero un poquito de indicador no quiero que se vea y que los peces me lo vean desde abajo yo le suelo dejar bastante cortito vale así ahí le he metido un tono de color rojo y eso me va a hacer que le veamos bien ahora vamos a seguir haciendo el escarabajo deciros que es conocido como el bicho en muchas zonas vamos a meterle otra vez un poquito de doing es muy sencillo porque utilizo para todo el mismo dubbing vale y lo que os digo pues pescamos con el bicho un poquito al golpe en el agua que suele ser cuando las truchas prestan atención en él y suben a cogerlo no es una pesca demasiado utilizada por mi zona por lo menos vale ya sabéis que aquí cada maestrillo tiene su librillo y cada uno pues incorpora sus sus cosas pero en cada zona van unas cosas pues en la mía esto no es muy no es muy muy común verlo pero bueno en estos pequeños ríos llenos de maleza os puedo asegurar que funciona muy bien así que nada vamos a seguir colocando un poco de dubbing por aquí por la cabecita ya formando la cabeza del escarabajo y aquí se podrían incorporar haber incorporado unas patitas o tal pero ya os he dicho que no me voy a complicar porque es que me funcionan igual una vez he llegado aquí lo que hago es pillar nuevamente el fuan le pillo nuevamente y su guay vale en esto los gallegos son unos auténticos maestros chicos de pescar con el bicho tanto trucha como reo son auténticos maestros nos vamos a retirar el fuan sobrante de esta manera que podéis ver y vamos a realizar la cabeza fijando el fuan vale para que no se mueva una vez lo hemos fijado pues otra vez vamos a tirar un poquito de ciano para rematar yo os digo que creo que con él el amigo meseta va a poder hacer un reto y es que estoy convencido de que va a sacar unas truchas porque lo que no sé es ya si va a usar la modalidad de lance o la de mosca yo usaría la de mosca el que haga lo que quiera pero que pruebe la efectividad del bicho a ver si en su río funciona así que nada os dejaré el enlace en la descripción de este vídeo para que vayáis a su canal y a ver si le funciona bueno una vez tenemos aquí ya el bicho creado podéis ver que eso es lo que vamos a ver nosotros pescando vale esta es la parte que vamos a ver nosotros con el indicador ya podéis ver el caparazón creado de foam para que flote y yo voy a cargar un poquito un poquito este dubín para sacar y simular unas patitas del insecto nada en cuanto lo toco un poquito van saliendo esas patitas y os voy a mostrar lo que ve la trucha por la parte de abajo a ver si lo podéis ver deciros que bueno el móvil está muy cerquita igual os parece un aparato de la leche pero no 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 en absoluto así que nada le haré alguno más pequeñito sin indicadores sin indicadores y nada ya veis que no se tarda nada en montar y es una imitación que pescando en ríos de abundante vegetación días de viento chicos días de viento días soleados días lluviosos pero sobre todo soleados es lo que lo que más le va y esos días ventosos en los que parece imposible que no puedes pescar un bicho bien presentado en las orillitas del río puede desencadenar el ataque de la trucha de nuestra vida no os digo más así que nada espero que os haya gustado y no y no os entretengo esto es mazola fly fishing esta es la colaboración con meseta natural este es el bicho que os presento a día de hoy y a ver si él es capaz de coger unas truchas pasaros por la descripción del vídeo y mirar saber qué hace el compañero porque estoy convencido de que aunque lo pase mal porque posiblemente se tenga que adaptar a esta pesca que es un poco distinta a la pesca con mosca seca seguro que puede mover alguna trucha chao amigos y muchas gracias por estar ahí una vez más